Hola amigos del Brangus Argentino, Latinoamericano y del resto del mundo. Es un gusto invitarlos a lo que denominamos la experiencia argentina en nuestro Congreso Mundial. Que después de seis días de gira por cuatro provincias, Argentina, seis establecimientos donde vamos a ver muchos Brangus, los esperamos en lo que va a ser la exposición del Mundial el 25, 26 y 27 de abril en la Sierra Rural de Corrientes. Entonces vamos a tener una muestra de excelente nivel genético donde el Brangus Argentino va a mostrar todo su potencial. Van a ser 77 firmas expositoras que nos van a acompañar desde 12 provincias de nuestro país y con casi 800 animales inscriptos vamos a ser partícipes de una muestra de gran excepción. Así que va a ser un gusto recibirlos a todos ahí. ¡Gracias!